En la mañana de hoy la noticia corrió como pólvora. En Caracol Radio anunciaban que Gustavo Gómez, el director de La Luciérnaga, era el nuevo director de 6AM hoy por hoy en reemplazo de Darío Arismendi. Versátil, ágil, de pensamiento rápido, de buen humor y un hombre que vive con intensidad. La noticia tomará las riendas el próximo 8 de julio. Gustavo Gómez, oficina impecable, muy cerca, vasos de icopor con caras suyas. Símbolo inequívoco de su versatilidad. Atrás, una caricatura que lo describe con fidelidad. Gustavo y su mundo, los Beatles, Star Wars, Caracol Radio, La Luciérnaga, esa oficina de la que su dueño partirá en solo días. Regreso al pasado, a los años felices de niño, a su Medellín sosegada y tranquila, a su casa amplia, sus padres ensimismados en códigos, en leyes, en el vasto mundo del derecho. Yo viví en un barrio en Medellín que se llama Simón Bolívar, un barrio muy familiar que hoy ya, por supuesto, está más lleno de edificios que de casas, y fui muy feliz ahí con mi familia. Cambio abrupto. Medellín queda atrás. Bogotá, fría y hostil. La llegada a Bogotá fue difícil porque yo era muy chiquito y yo creo que era el único paisa que había en el ambiente de mi curso en el colegio, en el San Bartolomé La Merced. La cosa fue brava, el asunto ese del bullying, eso, heavy metal. ¿Qué sería en la vida? No se lo preguntó muchas veces. Seguiría la tradición familiar de las leyes. Ese ir al derecho romano, ese pasar por la teoría intrincada, pensar que estaba en el camino, pero advertir que algo no andaba bien. Cuando llegaron los procesales yo dije, yo no quiero ser abogado. Pero estaba la música para rescatarlo. Estaba también la revista Cromos, sagrado territorio de cronistas y gente imaginativa. Como en esa época yo había publicado una especie de cancionero sobre los Beatles, me hicieron unas notas en Cromos sobre el asunto, me las hizo a DC Cañón, y ella me ofreció mi primer puesto en el periodismo. En una ocasión me mandaron a Rock en Río, la serie de conciertos, Rock en Río, Doys, y estuve un mes viviendo en Río haciendo crónicas de rock. Entonces, Gustavo había encontrado el camino, periodismo, redactor, editor de la revista, su desenfado, su temor a nada, paso seguro y veloz. Empezamos a verlo en Soho, provocador, atrevido, alejado de las normas antiguas. Una de las cosas más complicadas fue la última cena, fue casi en carcel era Daniel, por esa reelaboración artística de algo que tiene que ver con creencias religiosas. La líder alcanzó a decirnos, bueno, entonces vamos a hacer las cosas así, ¿es posible que yo me vaya a la cárcel? ¿Vamos a hacer los consejos de redacción en la cárcel? La radio había sido una tarea que había tomado de lado, estaba ahí, susurrándole al oído. Caracol Radio, primero, los fines de semana. Tuve una muy buena relación con Radial, con Antonio Navarro, porque todo lo que pasaba en el Galeras tenía que ver con él, y siempre el Galeras se movía los fines de semana. Después, a las 10 de la mañana, pero Darío Arizmendi notó algo. Como yo soy, pues a mí no me gusta quedarme en la casa, sino trabajar. Yo llegaba y me hacía allí en la redacción desde las 6 y media de la mañana, y Darío estaba aquí haciendo el programa y decía, y el de las 10, ¿por qué está ahí? Él está leyendo el periódico, haciendo cosas así, pues Darío. Y un día me mandó al productor, que le manda a decir el doctor Darío, que si usted tiene música. De manera que Gustavo llegó a la mesa, con su música, con esa fascinación por los virulos. Los virulos a mí me gustan por una cuestión eminentemente matemática. ¿Cuántas canciones realmente le gustan de Diomedes Díaz? No, me gustan 32, muy bien. ¿Cuántas canciones realmente le gustan de los virulos? Me gustan 145, bueno, pues es el grupo que más le gusta. Pero habría de encontrarse con las noticias que le miden el aceite al periodista de verdad, el bombazo de las Faracaracol. Entonces sonó el teléfono, muy temprano, y alguien me dijo, oiga, y yo contesté, que alobalo, vuelto nada, además con una fiebre, con todo. ¿Qué pasó? Vio lo de la bomba de Faracaracol, le dijo, ven, no haga chistes, prenda el radio. Mire, yo prendí ese radio y empecé a oír la transmisión, lo que estaba pasando, y a mí casi me da un infarto. La mujer me decía, no vayas, no vayas. Le dije, ¿pero cómo que no voy a ir? Y también habría de sorprenderlo la muerte de Gabo, un jueves santo de hace cinco años. No, eso sí no me acuerdo. Yo no sé en qué estaba haciendo cuando muere Gabo. Fue muy impresionante el día que se murió Gabriel García Márquez, porque él llegó a asumir toda la transmisión, y durante muchas horas estuvo él solo en cabina. Llamábamos personajes para entrevistarlos y él siempre sabía quiénes eran. El doctor Peláez decidió marcharse de la luciérnaga, y allá adentro, en la intimidad de Caracol, fue fácil deducir quién sería su reemplazo. Es como un ventarrón creativo, vive revolcando todo, le gusta que se le planteen nuevas estructuras. Es un bacán, como dirían los muchachos de hoy, es un hombre muy cordial, es un hombre ameno, es un hombre buena gente, con la generalidad de los compañeros. Sabía Gustavo que la luciérnaga no sería el último paso. Yamid Amat lo había vaticinado. Yamid me lo dijo una vez en un evento público, donde hice unas preguntas, dijo, ese que está ya preguntando, es si algún día va a ser director de 6AM, y luego lo reconfirmó en una reunión que tuvimos de periodistas, el que vaya sentado en la banca de atrás, es si algún día va a ser director de 6AM. Gustavo es de mente veloz, práctico, su autor favorito es un historiador británico. Es un señor que se llama Paul Johnson, es un historiador de la Gran Bretaña, y es un tipo muy riguroso, pero que cuenta la historia según él la entiende. Si la vida le diera la oportunidad, desearía entrevistar a Jesús. Yo creo que Jesús existió. No sé si tiene la connotación religiosa que le atribuyen. O sea, yo no sé si Jesús hizo milagros de los que satisfacen a la gente, caminar por sobre el agua, que contravienen las leyes de la física. Un día, la noticia le llegó. Gustavo Gómez, director de Caracol. Tener la estatura de Yamit, que revolucionó la radio. De Darío, que hace 28 años ocupa el primer lugar. Gran responsabilidad, pero disfruto mucho esas cosas. En solo días dejará su oficina. Pasará a una más amplia y espaciosa. Él sabe que entre más cómodas y confortables son las oficinas, el margen de error se reduce. Gustavo bromea y sonríe. La gente insultando, burlándose a él a las espaldas. Eso me parece que no es tampoco. Parece ser Ricky Martin en el último corte. El 8 de julio, día de su debut, está a la vuelta de la esquina.